A lo que me refiero es que hoy es un día para romperla hermano Hoy es un día para ser felices wey Para ir con tu papá y con tu mamá abrazada y decirle wey Te amo bro Y ser felices y romperla o no Si Vamos bro Amor, ¿Dónde estamos? Estamos Bueno, vamos a hacer una entrevista exclusiva en el programa de Pico Si, eso Pero no se como es el link Bueno, ahora vamos a poner el link acá Hagan así Y vayan a verlo Ahora salimos En esta cafetería si que me quieren Me encanta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les quería contar que acaba de salir Dame una oportunidad Y acá les voy a dejar haciendo click para que vayan a escucharla Mañana va a salir el videoclip Así que estoy muy feliz, muy contento y muy ansioso Porque quiero que la escuchen y que me digan qué les parece Hagan click acá, vayan a escucharla de Spotify Y mañana en YouTube Para toda la gente linda que tengo No tienen ganas de terminar así de destruida como yo Ahora les voy a dejar una clase que va a ser Functional Gym Que está muy muy buena Y en una de esas me ven a mi por ahí Hola a toda la gente ¿Cómo están? Bueno, tengo el dedo acá en la pierna como que está tapando un grano horrible Que no quiero que vean Pero les quiero contar que estamos en la prueba de vestuario para Soy Luna Live Con Male Que en el próximo story se la voy a mostrar Que está muy linda y estamos muy contentas Buen día, estamos aquí para desearles buen día a todos Sí, bro Que lo pasen súper bien Que lo disfruten Que la rompa Hermoso día Sí, y aunque no fuera hermoso Tú has que ser hermoso ¡Hazlo! ¡Do it! ¡Tú puedes! Hola amigos Bueno, estoy un poco desaparecido últimamente Pero en un rato vamos a estar en canal KZO Así que si lo quieren ver en vivo Vayan a verlo Hagan así Estamos por entrar Entrar ¡Tú me quedan paradicha! ¡Aaaaaah! Ay, ahora no estoy escuchando como canta ¿Cantáis bien? ¡Ay, lo hicimos! Cantáis bien porque hace que la weá como... De donde tiene que... ¡Viste la weá! ¡Viste la weá! ¡Que si os lo quede!